Todo comenzó el viernes a eso de las 8 de la noche cuando según Gil, el famoso jinete Norberto Arroyo Jr. de 25 años se enojó solo porque él le tocó bocina. Estoy buscando un parqueo por el área para subir a la casa, bañarme y en la 171 antes de llegar a la equina hay una persona que no sé su nombre en el medio de la calle hablando por teléfono. Yo paré porque sé que él no me está viendo a mí, le toqué bocina y porque yo le toqué bocina él se enojó, le dio una patada a la puerta del carro y le dio un puño al baúl del carro. Yo abro mi puerta para decirle que por qué él hace eso, dice que si yo salgo del carro él me iba a debaratar, pero no bien yo estoy hablando con él con la mano con la puerta abierta en el carro. Él me dio un jalón para afuera y sin todavía haber peleado con él, tres personas más que son miembros de su familia salieron del video como un rayo y me cayeron encima. Según la policía, Arroyo Jr., su padre Norberto y su hermano Eric de 21 años le dieron patadas y puños a Juan en la calle 171 con la avenida Townsend en el Bronx causándole serias heridas en la cara y en la cabeza. El año pasado, en agosto, Arroyo fue multado 500 dólares en Zaratoga, también por golpear a un guardia de seguridad. Según tengo entendido aquí, en lo poco que he leído, él había tenido ya violencia anteriormente, él había agredido a un guardia de seguridad, no sé en qué sitio. O sea que él y su familia son de ese tipo de personas así, que quieren coger la cosa por su propia violencia mayormente. Mary Joel Durán, Noticias 41, Univision.